Lo que pasa es que mucha gente tiene la creencia de que los duendes son malos, natosos o traviesos y hacen maldades. Definitivamente no tiene nada que ver con eso, al contrario. ¿Qué rollo banditos? Estamos en un video más del canal de Yogiabondi Sobres. Ah, quiero que busques encontrar aquí, me dieron chingue de nargas también. Ando viendo, ¿pero qué lleva? ¿Qué se ha sacado? A verlo. ¿No lo puede modelar? Bandita, pues el día de hoy andamos desde la colonia Felipe Carrillo, así nos dijeron que... Celestino Gasca. Bueno, de este lado ya falla dos o tres cuadras, es la Felipe, pero ellos nos habían estado y hiciendo un chorro de besos. Hay una disputa entre la Celestino Gasca y la Felipe Carrillo. ¿Cuál es? Están poniendo el merca. Dicen, ese merca abarca tanto que le dicen el merca de la Felipe Carrillo, pero en realidad está bien. Te faltó el aire, gordón, hace tú, güey. Eh, perrío, está bien frío. ¿Qué rollo, perrío? ¿Cómo andas? Ven, 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 te quiero preguntar algo. Aquí no quiero ni... Ven, ven, pues tú también, ven. No quiero ni... ¿Qué es aquí, güey? ¿Qué colonia es esta? La Gasca. La Gasca, ven. ¿Qué rollo? ¿Qué dice? ¿Qué rollo? La chidote. ¿Cómo andas? ¿Es La Gasca esta? La Gasca, dos cuadros, para allá de la Felipe. Ah, pero aquí este es el merca que le dicen de la Felipe Carrillo. Simón, sí. Porque siempre me están poniendo... ¿Qué hay el de la Felipe? ¿Qué hay el de la Felipe? ¿Qué hay el de la Felipe? ¿Qué hay el de la Felipe Carrillo? Ah, nada más se hizo aquí, para ir para acá. ¿Tapel salón, eh? Ahorita llegábamos ahí y no sabían dónde estacionar, me dije. Ah, hombre, aquí mero. No hay falla, no hay falla. Ah, quiero que busques encontrar aquí mero. En chingo de nalgas también. Ah, eso viene, tú no las encontraste, no traes nada. Me quedan en otro tramo. Para salir a buscando. Ah, sí, por eso ando buscando. A ver si salen en un pantalón. Eh, compadre, entonces qué rollo aquí te dicen el chacorta, ¿sabes? Simón, no, Simón. ¿Qué es lo chido que hay aquí en este mercado? Además tiraditos, comida, ropa usada. De todo. No, de todo, carnal, botana, ropa, de todo. ¿Y qué es lo más chido que has encontrado tú aquí? Ah, comida. ¿Comida? Comida. Está más chido, ¿no? La botana. Pues sí, pero andamos a ver qué otra cosa encontramos. ¿Y los gorrillos? Sí, tengo uno, va a ir un tumbado, sí. Ah, claro. Ahora entiendo por qué esos pantufles de acá, papá, bierro, papá, bierro, papá, bierro. ¿Qué pedo? Papá, bierro, papá, bierro. Papá, bierro, papá, bierro, papá, bierro, papá, bierro, papá, bierro, papá, bierro. Le quedan a este, ¿no? Le quedan a este. Sí, de acá hay monito, ven, está más avivoreado. Vamos a ver qué rayas. ¡Lucha! Mira a los que te vas buscando ahí aquí. No más que no sé cuál es el que tengo. Ah, sí, ya lo tengo. ¿No más tiene esto, don? Sí, ahorita no más tiene esto. ¿Lo puedo entrevistar un día? Sí. ¿Ya tiene rato usted poniéndose aquí en este mercado o qué? Sí, ya tenemos como 17 años. ¿17? ¿Entonces esta marca tiene eso o tiene más? No, tiene más. Tiene algunos veinticinco. Veinticinco años, gordo. Este es un mercado que tiene veinticinco años, perreira. ¿Puede que te des una idea de Tommy Daly? No, no. ¿Cómo se llamaba? Esas son las sardinitas que salían en Disney. ¿Lunitons, no? No, en Disney. Eh, don, ¿y si hay cosas chiditas en esta marca? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué es lo que más se especializa en este mercado? Pues en ropa. ¿Usaba de paca? Sí, de paca, sí. Por eso hay cosas buenas y todo. Sí, hay pues también tenis. Se consiguen tenis, herramientas, bolsas, pues de todo. Juguetes. Mucha gente trae ropa de su casa, juguetes, bolsas, herramientas. Bueno, pues a ver qué encontramos, gordo. De todo ir a ver que estas bolsas trae el don, todo. A ver, cuídamelo, gordo. Echale un ojo, mi Yogi. A ver, que a mí sí me gusta viborearla. A ver si yo lo que me guste a mí. Es que estos no los he comprado ya porque ya ni los conozco, gordo. Nomás me hacen espacio. No, de los clásicos, y acá de los que... Como la colección que llevas. A ver, no sé cuál puedo encontrar. ¿No viste qué es? No, son muy modernos esos. Un huevito. Sí, aquí abrimos cajas de juguetes, nomás como ahorita no nos ha llegado. Ajá. Este, pues ahorita ya tenemos el remate a diez, pero sí, normalmente abrimos cajas. ¿Cada cuándo? Cada quince días, tres semanas. Ya lo tengo. Y ahorita no nos ha llegado mercancía. Ajá. Sí. Pero ya... Pero llegando pone, tiene un chorro aquí de juguetes. Sí. Ey, ¿de qué hora se pone este merca? Dígale a la gente dónde se pone. Empieza desde las tres de la tarde hasta las diez, once de la noche. Diez, once de la noche. Sí. Usted dírales dónde menos estaba para que le queden. Sí, es aquí en Chihuahua. La otra, ¿cómo se llama? Enfrente de los mufflers, ¿no? Sí, enfrente de tacos chupes. Ándale, tacos chupes. Sí, aquí nos ponemos. Le va a los tigres, gordo. Sí. Le va a los tigres, tacos chupes. Enfrente de tacos chupes, aquí estamos. Ahí está, pues vamos a darle, ya está completo. Muchas gracias. De aquí viene Monterrey Nuevo León. Ah, Yogi Abundis, va a salir en el canal de Yogi Abundis. Ah, ok, bueno. Es para que se vea. Hermanita, pues vamos a seguirle a ver qué nos encontramos y a ver qué veamos. Es que aquí los que ya estaban, gordo, pues ya los tengo, los que me gustaron, ¿no? Ya, ya, la neta. Y los zambaros a diez bolos. Sí, los dos baratos, pero sí, como te digo, llevas una colección chida acá con monitos clásicos. Sí. De tu época y como somos de la misma edad, yo sé. ¿Te gusta, Manuel? Yo sí. Y si viste que había muchos modernos, ya más modernos, pues no me cuadraron tanto. No son mi estilo. Vamos a seguirle a ver qué rollo, hombres. A ver, pero yo lo que me he dado cuenta ahorita que vamos avanzando es que hay muchos puestos de ropa. Sí, de 15 y de 10 la pieza, a ver qué rollo. De todo, de Tucho Monocho. Era mucho de 15, de 10. ¿Crees que encontremos algo de...? ¿No hay tallas extras, compadre? Sí. ¿Pero para dónde? ¿A poco sí hay de 10 tallas extras? No, ma. ¿Tallas extras hay de 10 o no? No, no, no. Qué coñado, no. Esas las usan para juntar la ropa. ¿Y el hilo con el que la cosen, dice? Sí, pero yo no. Mira, pero si hay mucha banda echándole a la mochina. Ya, madre. Los otros muchachos nos gustaron. Se me hace que debe estar muy buena la ropa aquí, por decir, hay un chorro de banda. Sí, que sí. Jason. ¿Cómo anda, don? ¿Cómo se llama? Daniel. Don Daniel. ¿Qué anda haciendo, don Daniel? ¿Qué lo pueden ver? ¿Se encontró algo? ¿Se encontró algo? ¿Se encontró algo? Anda viendo. ¿Pero qué lleva? ¿Qué se ha sacado? A verlo. ¿No lo puede modelar? ¿Ese cuánto le salió? ¿Le va a salir? En 20. Ah, fue de 20 a 20. ¿Quiere a buscarle acá? ¿Es de 10? ¿Es de 10? ¿Es de bebé? Ah, ok. Pues para que haga otro morrillo. ¿Y si hacemos sus muñecas? No, pues síguele buscándole. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Don qué? ¿Don Daniel? Daniel Treviño. ¿Daniel de la Felipe? No, de Hacienda el Topo. ¿Hacienda el Topo? ¿Y anda hasta acá? ¿Por qué? ¿Está bueno esta marca? Sí, está muy largo. Ah, ¿cómo cuántas cuadras cree que sean? Una cincuenta. ¿Cincuenta cuadras? ¡Hala! Este, gordo. No, sí está largo. Me trajiste a un lugar, ahora sí. Bueno, le habían recomendado mucho y por eso vinimos a ver qué rollo. Ya están todos. Cuídense mucho. Vamos a seguirle, mando. Vamos a seguirle. Es que ¿qué buscamos ahí? No vamos a encontrar nada. No. ¿Cómo sigamos su canal? Yogi Abundi. Yogi Abundi. Vamos a seguirle, banda, a ver qué rollo, a ver qué más encontramos. Cuídense nomás ahí. Se ve lejísimos que está el mercado. Está grandísimo. Se ve, la neta, bien pasa de lanza. Desde aquí puedo ver hacia lo largo, mira, se ven las luces hasta allá. Sí, está bien bañado. Pues vamos a caminarle, banda, a ver qué rollo. Mira, gordito, ya viste los... ¿Qué son esos, don? Estos son duendes. Ilustrenos un poco ya que en realidad somos neófitos en... ¿Dónde? Somos neófitos en todo este rayo de que no sabemos nada. Lo que pasa es que mucha gente tiene la creencia de que los duendes o los trolls son malos. Natuosos o traviesos y hacen maldades. Definitivamente no hay nada que ver con eso, al contrario. Tú cuando tienes un troll o un duende en tu casa, lo que te van a ayudar es que haya mucha tranquilidad, mucha armonía y sobre todo que vaya creciendo la prosperidad poco a poco. ¿Cuál es el troll y cuál es el ruendo, don? El troll son estos, esos que están ahí y estos son los duendes. Esta es una de todos, estos son tres. Es como los de la película, ¿verdad? Que tienen los pelos así levantados. Sí. Los duendes. Yo nomás porque traigo mi gorra, ¿sí no? A ver, ¿cómo lo tienen? Ay, ya mira, la traguen trenza. Ah, esto es un troll, ¿eh? Entonces, y estos son los duendes, ¿sí? Por decir, Dago Will, este es un duende. Si no es el primer duende, es uno de los duendes más antiguos. Y este duende es exclusivamente para la protección de los niños. Tengo lo que es a Winona. Winona, ¿qué es esa? Esa traída para los niños para que les vayan bien en los exámenes en la escuela. Muy buena para los duendes. No hay un duende para que mis amigos ya no coman tanto. Ah, sí, claro. No, no es cierto. ¿Alguno que quite la pereza? Claro. Aquí también. Ya luego, luego, luego les quite. No, pues se quiere llevar, ¿verdad? Y la señora aquella, la viejita, ¿quién viene a ser? Esta es mi sueta. Mi sueta es protección de la casa. Ella te protege todo. Cuando te quieren hacer un daño, ella elimina todos los males y todo. ¿Y esos cuánto andan? ¿Cuánto valen? ¿Cómo están? ¿Cómo podemos saber? Los bebés, estos nosotros los conocemos como duendes bebés. Estos están en 550. Este, este lo conocemos como Junior. Este es el Junior. Este lo tengo en 750. El mediano, 950. Y el más grande que la griseta, de 1200. Ah, bueno. De hecho, esto, si tú te das cuenta, hay muchos duendes que son buenos. Pero ve la calidad de este tipo de duendes. Está bien bonito, ¿no? Sí, está. Oiga, oiga. Dígame. Tengo una pregunta. Ese aroma que se percibe, ¿de qué aroma es o qué es lo que está quemando? Bueno, nosotros manejamos también lo que son los inciensos. Y el aroma que tengo ahorita, este, es un aroma que se llama clientes. O llama dinero. Mi compadre es en censo, pero huele a chicharrón. Yo pido una de las ramos. Ándale. Mínimo. Eh, Don, ¿y tiene alguna página donde la bandita que lo va a ver lo puede encontrar o comprarlo? ¿Qué onda? Sí, de hecho, se llama Mahaya Artesanías. ¿Sí? O Mahaya Artesanías. ¿Y luego aquí lo puede encontrar? Aquí estamos todos los sábados. Este es un lugar prestado, pero aquí estamos. Sí. Ok. ¿Y te va a poner otro mercado o no más? Eh, bueno. Los viernes estamos en el parque lineal, pero empezaríamos hasta febrero. Ah, ok. Entonces, todo el mes de enero estamos descansando. Estamos en la... El friecito va ya. ¿Mande? Es que el friecito va. Sí, está bueno. Me hagan ganas de salir. No más quiere estar uno acostado. ¿Mande? No más quiere estar uno acostado va con el frío. Bueno, bueno. Si no hables por mí. No, no, no. Sí. Al contrario, ahorita con el frío, ¿sabes lo que debe estar? Más activo. Sí, ¿verdad? Es lo que le digo. Vamos a caminar. Pero nada más. Se la quiere pasar acostado. Tengo que moverlo. Levantando. Déjate de cosas. Sí. Y entonces, pues aquí andamos. Todos estos son... Es muy buena calidad el rol de duendes. Nosotros estamos metiendo un costo muy económico aquí. Y lo más importante. Hechos en México. Hechos en México. Hechos en México. Hechos en México. Mira, ahí están los gordotes. Mira los gordotes. Y bueno, también tenemos lo que son los cuarzos. Las pulseras hechas a mano. Tenemos algo que mi esposa prepara. Amor, preciame el gel, por favor. Ah, perdido. Y eso acá... Acá te lo deja bien firme, don. Acá estraduro o... No, no, espérame. Déjame la muestra, por favor. Luis, nada más quiere andar inventando. Déjalo que hable, gordo. No, pues es que dijo un gel. No, gel. Gel antibacterial, gordo. No, este es un gel. No te crees. No te crees. Ni igual, también tampoco. No te crees. Hechos de arnica, peyote y marihuana. Ah, es para dolores. Es para dolores. Para dolores, para cualquier tipo de dolores. Vamos a pegar el papelito. No, gordo. Pues eso no. Es una forma como si utiliza. A ver. Ando medio cenicito, va. Echote cremita, gordo. Haz de cuenta que además se pone así. Sele corrector mejor, don, para que se vea. No, no se suban nada así. Así automáticamente empieza a trabajar. Y te va a quedar liviana todo el rollo. No, está bien. No, está bien. ¿Y cómo dijo que se llamaba, don? Javier, Javier. Don Javier. Bandita, pues los queremos invitar que se dejen caer aquí al Mercado de la Felipe con el señor Javier para la banda que le gusta todo este rollo. Yo no soy muy así que me gusta mucho, pero pues también le enseño para la bandita que sí le gusta. Gracias, gracias. Se los agradezco mucho. Porque yo sé que le va a caer a alguien que va a decir, ay, yo quiero uno de esos. Y le va a caer, ¿verdad? Es la idea. Gracias, gracias. Oye, se los agradezco muchísimo. Aquí déjense caer el sabadito, va, gordo. Así es, en el Mercado de la Felipe Carrillo. Los martes estoy en Los Ayala. Los jueves estoy en el Mercado de Provivión, que está sobre la avenida Acueducto. Los sábados aquí, los viernes. Después de febrero ya estamos ahí en el traque lineal. Ok. Muchas gracias, don. Vamos a seguirle. Y aquí andamos sobre la idea. Ya sabes qué rollo, don. Cuídense mucho. Cuídense mucho y gusto conocerlo. Estamos acá con la bandita, ¿qué dicen? ¿Puedes llevar uno o qué? No, hombre. Me van a hacer travesuras a los perros. Ah, nada, pues nada. Me van a hacer travesuras a los perros. Me van a hacer travesuras a los perros. Vamos a tomaros una foto, banda. Ahí seguimos viendo qué rollo. Sobres. Eh, la muchacha no se está echando cosas. Hágase para acá y dígame. Viene nomás ahí. Habla a espaldas. Vengase para acá. Está diciéndonos primero. Mira, ahí están los gordotes. Y ahora dice. Hombre, parecen dos cerotes y no sé qué. Nomás está echando. ¿Quién es el esposo de ella? El. Pobrecito de ti, compadre. Has de batallar un chorro. Pobrecito de ti, compadre. Has de la baña. ¿Cómo se llama? Alejandra. Alejandra. ¿Eres bien acabada? Ya, no. Es de la Felipe, es de la Felipe. Sí, son todas las de la Felipe, compadre. Sobres. Saludos, loco. Eh, que andamos con la bandita. Saludame, perrillo. Saludame, perrillo. Saludame, perrillo. Acá andamos con los tararades. De la Felipe Carrillo. De la Felipe Carrillo. ¿Cuál está más chido? ¿Balcones o la Felipe? No, los dos carnal. Yo viví aquí. No, los dos están muy felices. No, están mamalones. ¿Qué secos son aquí o qué río? Aquí están las 48. ¿Y ustedes de cuáles son? Yo estoy en las 48. Nosotros son de las 57. ¿De las 57? ¿De la tarde o de la mañana? De la mañana. Ah, las de la mañana son bien tranquis. No. ¿Y lo que andan haciendo? ¿A qué vienen? ¿No? ¿Nos viendo nalguitas? ¿Nos viendo nalguitas? ¿No? ¿Qué dirán? ¿Nalguitas nalguitas? Te va a ver tu mamá. ¿Eh, doña? Si lo ve, no lo dejes salir un mes por estar ahí de chiblado. Y todo rollo va, gorda. ¿Nomás está aquí? ¿Por qué no van a salir tapando la cara para decir yo no fui? ¿Son tararas? Este morro de la madre. ¿Son tararas? Uno, dos, uno. Este es el chido, este es el chido. ¿Cómo te llamas? Él se peleó con un señor y lo pateó. Mi nombre es Walter. ¿Cómo se llama? Walter. El Walter. El Güero. El Güero. El Chema. El Chema. Y Javi. El Usito. Están nuestras camaradas. Están nuestras camaradas, está bien, está chido. Está bien perdido. No, pues vamos a dar el volteón a ver qué vemos. Eh, gordo, dice mi amiga que ya con nosotros se les quitó el vicio. Sí. Ya no ve novelas, vaya puros videos de esas cosas. Ya no ve en la gaviota ni a nadie. Ay, le da pena. Que no seas así. Mira, gordo, pues ya encontramos monitos. Fíjate, de aquí ya vi varios que ya me llamaron la atención. Algo clásico. Mira, no tienes todavía este en tu colección. ¿Cuál es? Un gallo con alguien perrillo. Ah, gallo claudio, eso está muy bueno. Digo, 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 digo. Matemáticas, hijo. Está bien perro ese, gordito. Me gustó ese. Mira, 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 mira. El Tasmania. El Tasmania. Ah, mira. Mira, perrillo. ¿Es la Pepsi? Sí. Ah, no, déjalo, porque yo me gusta más la Coca. Eh, se creía. Eh, eran suyos, oiga, o se dedican nomás a vender. Ah, eran suyos. ¿Cómo se llama ahí? Disculpe, primero que nada. Arely. Arely. Arely, ¿qué es lo que nos dice esto? Es el que más me gusta a mí de los que tengo aquí. Pues, literal, los dos bonis. ¿Los dos bonis? O sea, lo que tiene que ver con un y dos. A ver, como, ¿cuál tiene aquí que le guste? Eh, el Tasmania. A ver, que me diga este chido. Me calarcita, va. Sí, que calarcita. Sí, que calarcita. Toda. Sí, soy el gallo claudio que agarraste. Está grabando. Tengo a, 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 a este. Mira, Barney de Bombero. Ah, sí es cierto. Mira, Yogi. ¿Qué? Aladino y el Duende. El, el. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué anda haciendo? Aquí estamos dando la vuelta. ¿Sobre la idea? Sí. Ándale, ándale. Echarte aquí, toque. Todos los carinos, todos los carinos. Ahí anda, ahí anda. ¿Cómo le hacen el compadre? ¿Cómo le hacen el compadre? Ya se va a comer el gordito. Ándale. Mira, gordo, ¿cuáles has agarrado? Mira. ¿De patas los algas? Es que ya nos hemos... La regamos, gordo, porque ya nos emocionamos. Y nos van a dar $100 pesos. O sea, no, ya no. No, no, no. Aprecien lo que dan. No, claro, claro, claro. Mira, este no lo tienes. Es de tu época, ese Aladino. Sí. Este es el príncipe. Esos dos sí, mira. Están juntos. Gallo Claudio. Está chido también. ¿Eso cuánto valen? 30, cualquiera de los dos. Tasmania. Tasmania. Gallo Claudio, $25. Quiero, quiero estos dos, los dos de Aladino. Esos dos me los voy a... Mira, le voy más a ese Tasmania, mira. Que no es de la Pepsi. Agarra ese Tasmania, ¿cuánto vale? Igual $25. Te agarra los dos de Aladino, gordo. Esos sí los quiero de Yesa. ¿Cuántos de los dos? Estos dos. Mira, gordo. ¿Cómo se llamaba este? Tonka. Tonka. Es de los Tonka. También es Tonka, pero no me acuerdo el nombre. Tacho, ¿era Tacho? Tacho. Ándale, sí. Es Tacho. Este también. El Tacho, ¿cuánto vale? Este lo traigo en $40. Es que le di más importancia, me lo da más cara. ¿Y el Power Ranger? Ese lo traigo en $100. ¿En $100? Pues el Power Ranger también está chido, gordo. ¿Cómo ves, gordo, este Power Ranger? Así le regalé uno al Jimmy. De los malvadines. De aquí traigo uno. Sí. No, estos todavía no puedo porque están muy grandotes. Porque todavía no tengo dónde ponerlos, ando apenas en eso. Sí, se me falta ese rollo. Mira, quiero esos dos, gordo, yo. Voy a llevar esos dos. ¿Ese qué? Ese es un... ¿Ese es un Wuiwicho? Un Wuiwicho. Muy famoso. Tenía la colección de los... Este también venía en una esfera, ¿no? No. No. Ese no. ¿Y este cuánto vale? Ese es $40. $40. Pero ese le das cuerdas prácticamente y va a... Aventas las manos. Cuídamelo, gordito. Nada, muy tantito. Me voy a llevar, yo quiero este y estos dos. ¿Cuántos serían estos? $60. Mira, me voy a llevar estos tres, que viene siendo la tortura, me gustó. Y estos dos. Ahí está. Entonces, ¿cuánto va a ser en los tres? $100. $100. Me gustaron eso, la neta. Fueron los que me llamaron la atención. Ahí va. Baja la carretera. ¡Ay! Si está feo aquí o no. Luego, luego, te dijeron. Si está feo aquí o no. La verdad. La verdad, no. Ya está calmado. Sí. Desde que se casó mi compa, ya se puso bien calmado. Ya está calmado. Pues ya que mi compadre no es de su papaya, va. Eres bueno. Yo no estaba más allá de nuestra colonia porque no estaba aquí. Sí. Pues muchas gracias, oiga. ¿A quién ando? Sí, sí, sí. Aquí anduvimos viendo, Rosita. Ya nos llevamos varios juguetitos que ya saben que es de lo que más me gusta. Sobres. Gordo, pues se me antojaron las papitas así de esas con preparadas. Van con, supuestamente van con capsul, mayonesa, queso amarillo, va. Y jalapeños, pero yo los quedo sin caps. Son las que llaman salchipapas, ¿no? Unas salchipapas. Ay, unas se les traía al revés. Unas salchipapas bandazón. Se me antojaron machini mochar unas a ver qué rollo. Oye, pero aparte lo que venden acá, pues lo clásico que venden en hundes. Las fresas con crema y acá. El hockeycito. Ajá. Las agüitas. Todo el rollo. Las frutas, todo el rollo. Pero se me antojaron ahorita así como que con este clima se me antojaron unas papas así con salchipapas. Algo calientito. No sé por qué, se me hizo sabrosón. A ver qué rollo, a ver qué tal. Se ven ricas, se ven muy sabrosas las cojitas, mira. Se ven bien antojado. Uy, qué rico, gordito. Vamos a ver, mira, cómo nos la sirven. Cuídate, gordito. Y no tiene salsita, oiga. Ah, bueno. Bueno, ahí se me la enseñe a la peña como me lo iba a hacer. ¿Ya no se empezó a caer el agua, mi Yogi? Sí, valen 70 esos, gordos. ¿70 baritos? ¿Está bien, no? ¿Un plato de salchipapas? Vamos a ver cómo. ¿Cápsula, oiga? Mayonesa, sí. Ahí va con perrito 70. Bueno, no más pocos. Muchas gracias. 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 Te malpasas, hijo. ¿Quieres, gordo? Ahorita, ahorita. Vamos, ya, voltándose la cámara. Ahí va. Una, dos, nueve el avioncita. Ay. 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 No, ya lo quiero. Es que eres, déjaro, ya. No, ya lo quiero, ya lo quiero. Ya, cómeselo. Ya no me des, ya. Ya. Bueno, sí. Lo tengo en el agarro. Déjale el chobotanero también. Me antojo la botanera. Primero. Qué ricura, banda. ¿Qué es otra gorra? No, ya no. Ya, ¿qué es que te hago? ¿Qué es el culo de la aviación salud? Yo no quiero que me tristes a tu payaso por tus videos. De ahora en adelante levanta la voz. Miren, rico, brosito. Vamos a seguirle. Sobres. Bandita, pues seguimos aquí en el Merck. Fíjense lo que me acabo de encontrar. Otras tortuguitas, niña. No sé si es en las que tengo yo. Veo la que le regalé a mi compa el otro día, el Watsi. Tiene nada más estas dos. ¿Cuántas las dan? Parece que andaban otros ahí. ¿Y estas cuántas las dan? 30. ¿30 pesos? Uh, papá. Está con madre. 30 pesos. ¿Qué más quieren? ¿Le han dado otra o qué? 40. A ver. A ver si encontramos otra por ahí. Si hay buenos juguetes y como que trae buenas cosillas, don. ¿Estos los traes del otro lado o qué? Sí. Ah, miren. Eh, acá hay. Es que ya andaba guardando. Es que ya andaba guardando. Ya están dañando. Ya. Sí, por eso. Le voy a echar un ojo a esa cajilla nomás ahí por encimita. A ver qué encuentro. A ver. No, pues me voy a llevar estos dos, oiga. Estos dos me gustaron, raza. Uéchense. Miren nomás. Banda, y les voy a enseñar este que me regalaron ahorita. Me lo trajeron. Un chuki. Me dijeron para que lo pongas al lado de ricoché y la pulga y todo. Ahí que los pusiera. Está bien bonito, bandita. Ya nos llevamos eso. Van a ser 60 pesos, don. Así es. ¿Qué más? Bien. ¿Qué más quieren? ¿Dónde se pone? ¿Dónde? ¿Qué otro marca para que sepa la bandita? Mañana en la FOME 9. ¿En la FOME 9? ¿Y dónde más? Y allá en el Jaral. ¿En el Jaral? Y el lunes en la FOME 9 y eso. Ahí se ponen esos. Ya está, bandita, para que sepan dónde está mi amigo. Y aquí en la Felipe Carrillo. Ya dijo. ¡Sobres, bandita! Bandita, pues aquí anduvimos desde el mercado de la Felipe Carrillo. Así es, mi querido Yogi. Dando el volteón machín, racita. Espero que les haya gustado darse aquí la vueltecita con nosotros. La segunda parte de este video la van a encontrar en el canal de Luisito Delgado. A ver qué pasa, no creo. ¿No quieres caminar? No, pues le falta un chorro y ya está lloviendo. Nada, se va a quitar la brecita. Vamos a ver qué pasa ahorita, mi gente. Vamos a seguirle, bandita. Vamos a caminarle y a ver qué más nos encontramos. Vayan a ver el canal de Luisito que te sigan en las redes como... Luisito Delgado con W al final y ya se lo saben en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Amigos, todas las redes sociales como Yogi Abundis, bandita. No se les olvide compartir, suscribirse, darle like y todo. Ya saben qué rollo. Nos vemos en el próximo video y ya saben qué rollo con el bollo. Sobreos. ¡Suscríbete al canal!